Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es ¿cómo se ha conformado el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales? El Colegio de Graduados en Ciencias Forestales es una organización sin fines de lucro que se encuentra conformado por los diferentes ingresados de los Ciencias Forestales. Entre ellos están los ingenieros forestales, los ingenieros en industrias forestales, los licenciados en ecología y conservación en el ambiente, los técnicos universitarios en nivel y tradiciones forestales, los técnicos en ciencias sanitaristas y los técnicos en carpintería industrial. Cada uno de ellos se encuentra representado por este colegio, el cual busca como objetivo, digamos, que las profesiones estén representadas a nivel institucional y que podamos generar diferentes fuentes de trabajo a través de los proyectos, así como también el hecho de capacitaciones y poder participar en diferentes mesas de trabajo. Bueno, para aportar también sobre la historia, el colegio ha surgido en el 2010 a partir de un proceso de normalización y desde ahí en 2012, 2014, 2016, 2018, ininterrumpidamente existen gestiones de distintas comisiones que vienen trabajando en pos de los graduados de esta carrera. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene el colegio? Es desarrollar, como he dicho anteriormente, fuentes de trabajo, por un lado, digamos, para eso se están desarrollando diferentes proyectos, también capacitaciones para nuestros colegas, vinculación con la sociedad a través de diferentes mesas de diálogo y que el sector forestal sea realmente difundido y sea visibilizado en su sociedad. Me gustaría que me cuenten cuáles han sido las actividades, dado el contexto este en el que estamos, ¿no? ¿Qué actividades son las que han podido realizar y cuáles están proyectando? Actualmente el colegio está con diferentes actividades, entre ellas estamos formando parte en diferentes mesas, una de esas es la MEPICE, el colegio industrial de Santiago del Estero, después estamos dentro de la Cámara de la Madera, también tenemos representantes en el CLA del INTA, también hay representantes dentro del Consejo de Bosques, son las mesas que se llevan cada vez que la dirección de bosque lo requiera, y después también estamos dentro de la Federación de Ingeniería de la Ingeniería Forestal. En todo esto, durante toda la pandemia, se han ido utilizando diferentes actividades para poder mantener el sector activo. Además de ellos, el colegio está llevando a cabo diferentes proyectos muy importantes, uno de ellos ya terminado en este principio de año, que es el programa Fuentes Santillereño, que se utilizó ya dentro de la zona de Llego y Llego, en donde se daban todas las herramientas para que los productores puedan desarrollar transiciones con alofoblán. Llego y Llego y Llego y Llego y Llego y Llego. Después tenemos el proyecto que estamos actualmente en ejecución, son dos proyectos en el Parque Provincial Copo, que uno se está trabajando con productores de esposos y el otro es un proyecto que estamos en conjunto con los productores, que son el grupo Los Construyendo Juntos y Grupo Los Amigos. Estos dos proyectos son dentro del Parque Provincial Copo y en los cuales se están llevando a cabo actividades para mejorar la calidad de vida de las comunidades que trabajan ahí. Voy a dar un ejemplo de los llamados Llego Presa, que es muy importante porque actualmente no piden agua para ellos y para los animales, así como herramientas para la actividad como por suerte también, actividades forestales. Está esta publicación anual que es Kipu, la revista Kipu Forestal, que este año se ha publicado nuevamente. Coméntenme sobre la edición de este año, cómo ha sido ese trabajo que ha habido por detrás. Sí, la revista Kipu Forestal es una revista de divulgación técnico-científica, que es llevada a cabo de manera voluntaria a través de la edición que realizan en un comité editor distintos profesionales, licenciados en ecología, técnicos y también ingenieros forestales. En este año en particular ha habido una nueva comisión y hemos podido sacar, independientemente del contexto de pandemia que estamos atravesando, bueno, de manera virtual, la revista. Estamos muy contentos de haberla podido editar nuevamente. Es el año 2015 que venimos trabajando anualmente. ¿Cuáles han sido las temáticas este año que se han abordado? Bueno, este año la revista tiene distintos ejes y el eje de industrias ha sido un eje muy representado en cuanto a artículos relacionados con este tema que están en la revista. Hay una app que se ha diseñado para trabajar con las producciones de los aserraderos. También tenemos artículos vinculados al eje de ambiente y nuevos desafíos. Hay artículos sobre el gilifosato, por ejemplo, en este tema. También sobre el mercado del reciclaje que existe en la ciudad. Y bueno, también otros artículos vinculados al eje educación y cultura, donde hay uno particular que se relaciona con el trabajo que realizan las comunidades junto a investigadores respecto a la miel de abejas nativas. Y este año, como siempre, sacamos un artículo sobre una ficha de especies de flora. Este año hemos incorporado una ficha de especie de fauna. Y también hay artículos donde profesionales, colegas que trabajan en Nación han podido contar su experiencia. Uno sobre el programa de bosque nativo de comunidades, otro sobre el nodo forestal. Y también un investigador del INTA a nivel nacional nos ha explicado, comentado y compartido cuál es la visión que se tiene respecto de los temas que son de interés en investigación en el sector forestal. ¿Y las repercusiones de esta publicación? Bueno, nosotros este año no hemos podido hacer el lanzamiento como todos los años, que hacemos una presentación con las instituciones, con la posibilidad de interactuar en un café y de compartir, digamos, y recibir sugerencias. Pero sí, además de la difusión por las redes que estamos haciendo, ahora estamos programando también una difusión radial en el interior. Bueno, tenemos previsto el día 29 hacer un taller con escuelas agrotécnicas para difundirla y también poder tener un espacio para recibir sugerencias, de modo de ver si este contenido se adecua a la enseñanza y bueno, seguir avanzando en la tarea de la revista. Bueno, muchísimas gracias a las dos por acceder a este espacio. Muchas gracias a vos, Anabel, y a la UNCE. Muchas gracias. A la UNCE y a la UNCE, la vamos a ver por este invitación. ¡Gracias! ¡Gracias!